Música Castilla-La Mancha ha cerrado el mes de noviembre con 376 personas menos en las listas del paro con respecto al mes de octubre, quedando el número de desempleados en 144.184 personas. Hoy que se conocen las cifras de paro, esta región vuelve a bajar en paro. García Page ha destacado además el incremento de afiliaciones a la Seguridad Social con 2.223 nuevos afiliados respecto al mes de octubre, lo que supone una subida del 0,3%. Pero no solo eso, a diferencia de lo que hoy en este mes está pasando en el conjunto de España, creamos empleo en nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. De manera que vamos a cerrar el año con miles de empleos más que el año pasado en plena crisis. En términos interanuales, el paro bajó en 3,21 puntos en la comunidad autónoma, lo que se traduce en 4.779 castellanomanchegos. Por su parte, Comisiones Obreras ha valorado como positivo el incremento de empleo de caridad, con una contratación indefinida que en Castilla-La Mancha ya rosa el 40% en el acumulado del año. Vemos como mes tras mes la contratación indefinida a jornada completa crece. Si nos fijamos en la afiliación a la Seguridad Social se bate un nuevo récord. Hay más de 304.000 personas con un contrato indefinido a jornada completa afiliadas a la Seguridad Social. Y esto es un dato muy positivo y sin duda es un efecto de la reforma laboral que nos indica el camino que tenemos que seguir. El camino de la protección del empleo, de la protección de la economía también, sí, pero no de los beneficios empresariales únicamente y sí con el empleo y el empleo de calidad en el centro. Desde el sindicato apuntan como gran reto el acabar con las brechas de género. Según castellanos, el 65% de las personas en desempleo de la región son mujeres y siguen teniendo mucha menos presencia en el empleo de calidad. Si nos centramos en cada una de las provincias, el paro baja en Toledo y Guadalajara en 380 y 279 personas respectivamente. Por contra, las cifras suben en el resto de la comunidad, siendo Albacete donde más incrementó el número de personas en desempleo, con 181. Cuenca y Ciudad Real se quedaron por debajo, con 72 parados en la primera y una subida de 30 personas más en la segunda. Por sectores, el que mayor descenso registró ha sido el sector servicios, con 549 parados menos, seguido de la agricultura con 211 personas y la industria con 23. Encontramos subidas en la construcción, con 161 parados más que en el mes de octubre. ATA Castilla-La Mancha valora los últimos datos de empleo como nada favorables para el sector de los autónomos. Se basan en que con respecto al mes de octubre, 21 autónomos han tenido que darse de baja en el mes de noviembre. Una tendencia que no es nueva, sino que viene observándose desde hace tiempo. Según ATA Castilla-La Mancha, hace falta tomar muchas medidas para revertir esta situación. Una de ellas podría ser la del relevo generacional sin límite de edad, para poder afianzar población allá más donde no se necesita, que es en las poblaciones despobladas. Todas las provincias de Castilla-La Mancha, excepto Guadalajara y Albacete, perdieron autónomos en el mes de noviembre. Así, se registraron caídas del número de autónomos en Ciudad Real, Cuenca y Toledo. El régimen especial de trabajadores autónomos RETA ha perdido en lo que va de año 605 cotizantes por cuenta propia en la comunidad, lo que supone un 0,4% menos. En lo que va de año, desde diciembre de 2021 a noviembre de 2022, hay 650 autónomos menos. Teniendo en cuenta los sectores, los mayores descensos desde diciembre de 2021 se han registrado en comercio e industria. Destaca el aumento de 172 personas registradas en construcción y de 110 en actividades sanitarias. Carolina Agudo ha recalcado hoy que el Partido Popular está preparado para gobernar y que si el próximo domingo hubiera elecciones, Paco Núñez sería el presidente de todos los castellanomanchegos. Elecciones, aquí hay una cosa clara. Si el próximo domingo fueran las elecciones municipales y autonómicas, Paco Núñez sería el presidente de Castilla-La Mancha. Así se ha pronunciado Agudo en rueda de prensa junto al vicesecretario de formación del PP en Castilla-La Mancha, Jesús David Sánchez, y el vicesecretario de comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, donde ha asegurado que hoy Castilla-La Mancha y España tienen una alternativa política real y necesaria liderada por Feijóo y Paco Núñez. Ha llegado el momento de que el PP venga a salvar a España y venga también a salvar a Castilla-La Mancha, frente a aquellos a los que, como ayer de nuevo, con su voto, prefirieron seguir sentados en el sillón de la Moncloa y prefirieron seguir sentados en sus escaños en el Congreso de los Diputados, votando en contra de las enmiendas que presentaba el PP a la derogación del delito de sedición, como quiere el Gobierno de España, Pedro Sánchez, y como hicieron posible con su voto ayer de nuevo, los nuevos diputados nacionales del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, por orden de Emiliano García Page. Frente a ello, Agudo ha explicado que el PP va a seguir trabajando por España y por Castilla-La Mancha, ya que es un partido serio, ha dicho, que está a la altura de un gran país, y por eso continúa en la búsqueda de los mejores candidatos en cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, que irán acompañados de los mejores equipos y programas, y que junto a Paco Núñez, ha recalcado Agudo, ganarán y gobernarán la comunidad. En mayo y en las urnas, contra Page, ganando en las elecciones al socialismo de Castilla-La Mancha. El jefe del Ejecutivo Regional ha anunciado que el próximo 20 de diciembre, el Consejo de Gobierno va a aprobar el desdoblamiento de la antigua Nacional 5 a la entrada de Talavera de la Reina desde Madrid. Pero el día 21 va a pasar algo importante, o mejor dicho, dos. Primero, vamos a celebrar que el día antes, en el Consejo de Gobierno, vamos a aprobar la licitación para la obra del desdoblamiento de la Nacional, que además dejará de ser Nacional porque nos la vamos a terminar quedando. Del mismo modo, ha avanzado que el día 21 del mismo mes volverá de nuevo a la ciudad de La Cerámica para inaugurar el cierre definitivo de la Circunvalación Sur de Talavera. Ese día también vamos a presentar el proyecto de iniciativa de singular interés para que convertir dos millones, dos millones que se dice pronto, aquí hablabais de miles de metros cuadrados, bueno, dos millones de metros cuadrados en Talavera, que es de Talavera, pero algunos seguramente cuando pasan por ahí han pensado que es de Cazalegas, es de Talavera. Fíjense que se podría haber desarrollado ese terreno siendo Talavera, pero se ha desarrollado el de Cazalegas. Bueno, dos millones de metros cuadrados el día 21 aprovecharemos para firmar la presentación del proyecto que lo va a convertir en una macro oferta de suelo industrial para empresas que ya sabemos, además, están manifestando su interés en venir. García Page hacía estas declaraciones en Talavera de la Reina en el transcurso de la presentación del proyecto de construcción de la nueva residencia de mayores y centro de día para la ciudad de La Cerámica. Hoy se ha presentado en Torrijos la quinta carrera familiar de Navidad de la Asociación de Padres de Niños con Dificultades de Desarrollo. La cita tendrá lugar el próximo 18 de diciembre. La inscripción tiene un coste de 6 euros, incluye un traje de Papá Noel y el dorsal, además de entregarse a la llegada una mochila a cada participante. Todo lo recaudado irá destinado al centro de día, ocupacional y residencial para personas con discapacidad que la asociación Apándiz quiere edificar en la localidad. Las inscripciones pueden realizarse de lunes a viernes en la sede Apándiz, calle Lope de Vega, los sábados por la mañana en la Plaza de la Constitución y los domingos por la mañana en los soportales del antiguo ayuntamiento en la Plaza de España. Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el alcalde del municipio de Illescas, José Manuel Tofiño, junto a concejales del equipo de gobierno, ha compartido unas horas con el alumnado del Centro Ocupacional Valenzana. El gobierno de Emiliano García Page viene desarrollando diferentes políticas para impulsar la profesionalización en el sector agroalimentario de la región a través del incremento y consolidación de la oferta de ciclos de formación profesional de las familias profesionales agraria e industrias agroalimentarias. Castilla-La Mancha ha registrado un descenso en las ventas de vehículos híbridos en un 1,75%, mientras que en los eléctricos recogió un aumento del 25%. Son datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Faconauto y Ganban. En la región, el número de híbridos de enero a noviembre se vendieron alrededor de 5.511 unidades, mientras que en el caso de los eléctricos, estas ventas se situaron en 2.251. Los datos de matriculación de vehículos de noviembre confirman el peor de los escenarios para el cierre de este ejercicio, y es que vamos a acabar el año con unas 830.000 unidades matriculadas, lo que nos retrotrae a la crisis del año 2008. El diagnóstico sigue siendo el mismo. El mayor problema del mercado son esos cuellos de botella en el aprovisionamiento de vehículos, pero también intervienen otros factores, como es el incremento en el precio de los carburantes o la desmovilización del consumo en los hogares por la escalada de los tipos de interés o por la escalada de los precios. Un sector que afronta el 2023 con incertidumbre. En el corto plazo, solo una mejora en el aprovisionamiento de stock de los concesionarios y un cambio de tendencia en el precio de los combustibles puede aliviar un mercado que encara el año 2023 con muchísima incertidumbre. A nivel nacional, el mes de noviembre ha vuelto a dar un respiro por cuarto mes consecutivo a la crisis de venta del sector de automóvil con un repunte del 10,3%. Sin embargo, en el acumulado de 2022, las ventas sufren un retroceso del 4,4%. El presidente regional avanzaba que en el próximo Consejo de Gobierno, que se va a celebrar la próxima semana, se va a llevar a cabo la actualización de la Ley de Coordinación de Policías Locales, consensuada y pactada. El próximo Consejo de Gobierno la semana que viene con una actualización consensuada, pactada de la Ley de Coordinación de Policías Locales. Ahí tenemos competencias y quiero decir que nos es honroso y orgulloso ir mejorando la normativa que en el fondo es ir mejorando la calidad de vida de la gente. A veces se mide en hospitales y a veces se mide simplemente en gente que cuando sale de casa, e incluso en casa, pero desde luego cuando sale de casa, su propósito es mejorar la vida de todos los que le rodean. García Page participaba en el acto de reconocimiento a policías locales de la región. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha participado en un foro donde la ciudadanía ha sido la protagonista y ha preguntado a la primera edil algunos de los asuntos que les preocupan. Convivir la vida en el casco con el turismo, iniciativas en torno al patrimonio de la ciudad, han sido los temas estrella en esta conversación. También, como no, los temas más cotidianos fueron protagonistas. Yo todos los días, o casi todos, cuando salgo de mi casa, pues me encuentro las basuras extendidas en la puerta de mi casa. Con el tema del bolseo, no es bolseo, es puerta a puerta. Pero sí, por eso, Francisco, vamos a llevar a cabo en ciertas zonas para que hay algunas cuestiones delicadas para que los vecinos, bueno, las zonas estén limpias. Siempre atendiendo a que los vecinos tienen que comprar con la normativa y sacar la basura no a las 12 de la mañana. Y las palomas y los problemas que generan en edificios antiguos no faltaron en la conversación. Nosotros estamos llevando a cabo capturas de palomas, no solamente con halcones, sino con jaulas, pero efectivamente estamos viendo la posibilidad de hacer, de llevar a cabo un protocolo que sea un poquito más, que vaya más. Estamos viendo cómo los están haciendo en algunas ciudades que funcionan. Sobre las encuestas publicadas en los últimos días, la alcaldesa opina... Bueno, la verdad es que son noticias positivas, pero la reacción a esa encuesta es trabajo, trabajo y trabajo. Hay que estar en la calle, hay que trabajar. Nosotros, este equipo de gobierno, tiene muchas ganas de seguir trabajando. Tenemos una estrategia de futuro para la ciudad de Toledo y las encuestas son encuestas, pero lo importante es que los vecinos y las vecinas quieran apostar por el futuro y quieran seguir apostando por nosotros. Al final de este foro, un deseo de la alcaldesa para los próximos años. Para mí, lo más importante como toledana, hija de Toledanos, nieta de Toledanos, es el río Limpio, una senda ecológica que sea nuestro paseo marítimo, digo, hablo paseo marítimo porque es una forma de hablar, con viviendas donde los jóvenes de Toledo no se tengan que ir fuera y que tengamos el mercado de abastos con nuestro comercio alrededor, Nuria, y yo creo que es una propuesta, es un objetivo de futuro que es abarcable. Temas de cercanía que interesan a los vecinos de Toledo. Gracias. Y por supuesto a todos.